Porque principalmente el martes, vamos a hacerle un piquete a Inapa, porque ya no aguantamos más. Ustedes saben que ya a mí me da vergüenza decirle a la prensa que tengo 11 años luchando por agua aquí en los Epínola, y Inapa no dice taboque mía. Es decir que nosotros esta semana vamos a comenzar de nuevo, a comenzar de nuevo una lucha contra Inapa, porque ya no aguantamos más. El barrio está, que eso da pena, eso da vergüenza. Y diciéndome a mí, atacándome a mí para que luchemos contra Inapa. Y yo he estado pacífico, pacífico, pero ya no aguantamos más. Ya no vamos a lanzar a la calle. Y del martes en adelante, la primera actividad va a ser el martes, un piquete que le vamos a hacer a Inapa. Y de ahí en adelante no se sabe, porque si hay que irnos a un movimiento delgario, no vamos a ir, porque ya no aguantamos más. Este sector no aguanta más la falta de agua. A este gobierno eso es lo que hay que hacerle, unirnos todos, todos unirnos, para hacer lo que se trabaje. Porque aquí los funcionarios de este pueblo no dicen esta boca mía, ni son sueldos, ciegos y mudos. Nosotros de ahora en adelante, si hay que hacer la unión con quien sea que la vamos a hacer, vamos a hacerla. Porque este gobierno hay que lucharlo, hay que lucharlo.